A ver, bueno, gracias por la invitación. Objetivo de una capacitación, aunque vean que se repitan los temas, o que no haya más de tres o cuatro enfermedades para manejar el programa, no es tanto así, ¿no? Siempre hay variantes. En cada caso uno va a aprender. Bueno, igual no vamos a hablar mucho de medicamentos, pero de todas maneras no tengo ningún conflicto de intereses, no trabajo para ningún laboratorio y aparte de trabajar en el Hospital Oasis como médico internista, soy profesor de la doctora de Medicina de la Cayeta. Bueno, esto vamos a hacer, ¿no? Dos casos clínicos, básicamente. En cada uno voy a poner las conclusiones, para no ponerlas al final, ¿no? Porque quizás puedan ser largas. Así que tiene, como le digo, que estar atentos porque en el primer caso vamos a discutir algo y en el segundo caso vamos a usar también esos puntos o esos temas que hablaremos en la primera parte. Bien, ¿qué objetivo de aprendizaje quiero para hoy? Acá he puesto obviamente la guía europea, que es en la cual se basa enteramente la guía que ustedes manejan en el programa, pero le he agregado una o dos diapositivas de la guía última que tengo conocimiento sobre hipertensión, que es la del 2020, la guía internacional. Igual no hay mucha diferencia con la guía europea en 2018, por eso la base total casi de la presentación es esa guía. Y en base a eso vamos a analizar dos casos clínicos, ¿no? En los cuales van a ver que hay una presión arterial elevada. Como decía, la biografía la pueden googlear. La europea está en castellano, la del 2020 todavía está en inglés. Bueno, primer caso. Mujeres de 55 años, a esta paciente la vimos, lo atendimos, perdón, la atendimos en el hospital, ¿no? En el hospital Loaiza, en la hora del procedente de Tingo María. Yo la atendí, ¿no? Por consultorio del hospital Loaiza el día 21 de octubre del 2017. En el consultorio generalmente los pacientes te dicen las molestias de manera desordenada, ¿no? Lo ordenaba acá. Básicamente ella llegó, ¿no? Llegó al hospital porque tenía un temor. ¿Por qué? Porque tenía un dolor en el pecho. Y generalmente, ¿qué piensan las personas cuando tienen un dolor en el pecho? Cualquiera puede responder. Claro, ¿no? Un infarto. Independientemente de la edad, ¿no? Hemos visto gente de 20 años, 30 años, etcétera, etcétera, que es muy poco probable que tengan un infarto, ¿no? Claro, nunca hay cosas, digamos, totalmente, digamos, que nunca va a pasar en un paciente joven. Y hemos visto una charla, no sé si alguna recuerda, ¿no? De un paciente del programa, ¿no? Que tuvo un infarto y le pusieron dos esténs a unos 35 años, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? La mayoría de gente tiene interiorizado que cualquier dolor de pecho puede ser un infarto. Aún así no tengan hipertensión, aún así no tengan diabetes, aún así nunca hayan tenido dolor de pecho, ¿no? Entonces eso es lo que le preocupaba. Pero los dolores de infarto generalmente no son detrás del esternón, ¿no? Sino generalmente son más lateralizados a la izquierda. Igual, ¿no? Habría que investigar más eso, ¿no? Entonces le preguntamos más cosas y aparentemente, perdón, este dolor era intermitente, ¿no? Tres veces por semana. Ella, como cualquier tipo de dolor o cualquier persona que tiene dolor como un antitramatorio, ¿no? En ese caso de un profeno, pero no le calmaba. Tenía falta de aire cuando caminaba, también eso la preocupaba, ¿no? Pero no tenía ni dolor de cabeza, ni hinchazón de las piernas. Le sacamos un dato después, ¿no? Cuando ya más o menos preguntándolo nos alejaba, ¿no? El diagnóstico de un infarto. Si tenía un síntoma de pirosis es un síntoma de reflujo astroesofágico, que es que tiene una acidez en el epigastre o detrás del esternón que asciende hacia la garganta. Una acidez, ¿no? A las personas la mayoría le llaman vinagreras. Entonces, con esos datos ya sugería otro problema, ¿no? Ya más un problema esofágico, de reflujo, dispepsia, más que un problema cardíaco. Pero dentro del examen físico que le hicimos, le encontramos una presión elevada, tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo. Si bien el examen físico era normal, el corazón, los pulmones, pero ves, tenía 81 kilos para una talla de unos 56 metros. Y nosotros, como ven ahí, no tenía antecedentes de hipertensión arterial. Nunca le habían tomado la presión elevada en ningún momento que hubiera ido a algún lugar a atenderse. Pero esta vez sí, ¿no? Y eso a pesar de que ella no consulta por dolor de cabeza, por mareos, que es lo clásico, ¿no? Que piensan la mayoría de personas cuando sospechan que tienen presión arterial elevada o hipertensión arterial. Entonces, primera pregunta, vayan leyéndola, por un rato les pongo el link para que respondan. En este caso, que tiene dos valores de presión arterial en ambos brazos, como ven, son distintos, de acuerdo a la clasificación de hipertensión de la guía que manejan ustedes en el programa, ¿qué grado de hipertensión tiene? Esta es la votación. Casi el 60% ha respondido correctamente, pero hay un 37% que ha respondido hipertensión grado 1. ¿Qué conocimiento nos refrenda este caso, que tiene un valor mucho más alto en un brazo que en el otro? Pero, piensen en simple nomás, es algo que deben hacer simple, ¿no? Según el caso, acá tiene en el brazo izquierdo, en el 141 y en el brazo derecho, 168. Alguna vez escuché, ¿no? Y no sé con qué conocimiento, ¿no? Que la presión arterial se debe tomar en el brazo izquierdo porque está más cerca al corazón. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si solamente le hubieran tomado a esta paciente la presión en el brazo izquierdo? Obviamente, estas medidas yo las hice en el mismo momento, ¿no? No es que yo esperé, digamos, que 5 minutos, 10 minutos, hasta que la paciente se tranquilice y después le tomé la presión en el otro brazo y fue menor. No, 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 así no es. Es en el mismo momento de medir los dos valores. Esto del ejemplo del brazo izquierdo es relativo, ¿no? Solamente les estoy mencionando una razón por la que me dieron, yo diría que se inventaron para decir que solamente le dieron la presión en un solo brazo, ¿no? Pero la realidad y de cuántas eran, pues, presiones arteriales porque hubo unos 2 o 3 años que yo empecé a hacer esto, ¿no? Quise hacer un trabajo de investigación, pero siempre te gana algo, ¿no? O sea, lo que hice fue medir a todos los pacientes la presión en dos brazos. A grandes rasgos encontré mucho, un porcentaje regular de diferencias. Este era uno de los extremos, ¿no? A veces la diferencia de 6, de 8, de 10 en promedio, ¿no? En la sistólica. Y, pues, ¿no? Detecté que esto es, o era una falacia, pues, ¿no? La presión de esas actividades deberían ser iguales, pero no en todos son similares. O no son iguales, en ambos brazos. Pero no tiene nada que ver con que sea el lado derecho o el lado izquierdo. Era indistinto. Las personas eran cualquiera de los dos. Cuando había diferencias, podría ser cualquiera. Ahora, si hay una relación con género, no lo sé. Eso sería un día que, como les digo, un trabajo de investigación y analizar toda esa información. En determinado hospital, lugar, país, no lo sé. Pero, si yo solamente lo hubiera tomado porque en la cola del consultorio había 20 personas más y eran las 10 de la mañana, y para ahorrar tiempo yo lo hubiera tomado solamente en el brazo izquierdo, hubiera obviado tomarle la presión del brazo derecho, en la cual, al menos en esta paciente, la tenía más de 20 milímetros de mercurio elevados. Yo, a este caso, después vamos a ver la evolución. Pero, por ejemplo, si fuera esta paciente hipertensa y estuviera tomando tratamiento, le hubiera dicho, ah, no, mejor puede ser el estrés, contrólese, por ahí le puede bajar. No está a 142, no, casi en el valor objetivo. Entonces, no hagamos nada. Pero, no, pues, no. Si ella estaba tomando su tratamiento, realmente tenía 168. En ese caso, significaría que el tratamiento que estaba recibiendo era insuficiente para controlar su presión. Ahora, es cierto lo que dice Nora, ¿no? Efectivamente, que en cualquier estrés, dolor, molestia, ya lo hemos hablado varias veces antes, se puede elevar la presión, ¿no? Cualquier estrés ante, trabajo, en la casa, no solamente dolor, puede hacer elevar la presión transitoriamente. Si nosotros resolvemos ese problema, calmamos su molestia, en este caso, como les digo, ¿no? Estaba tensionada no solamente por el dolor, sino porque pensaba muy probablemente que ella tenía un infarto. Y eso a cualquier persona lo estresa, ¿no? Pero en el otro escenario, como les digo, de alguien hipertenso, en tratamiento, yo me hubiera quedado tranquilo y lo hubiera citado en un mes o meses, sin embargo, se iba a ir con 168 de presión arterial, ¿no? Entonces, esto refrenda la importancia de tomar, por lo menos en la primera consulta, la presión en ambos brazos. Y en adelante, si es que yo ya veo a ese paciente continuamente todos los meses, yo ya no tengo que tomarle en los dos brazos, solamente le tengo que tomar en el brazo que está más elevado. En este caso, sería el brazo derecho. Ok, muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer, como les digo, es aunque... Respondan correctamente, tienen que sustentar su respuesta siempre. Entonces, esto es lo que dice la guía, pues, ¿no? Para la guía americana son otros valores, pero vamos a tomar esta guía europea, que es la que usa en la clínica, que define los brazos, ¿no? Óptima es el ideal, ¿no? La presión de las arteriales, de todos modos, debería ser menos de 120-80. Se puede aceptar, en este caso, para la guía europea, como normal hasta 100, menos de 130, como normal alta menos de 140, ya se define hipertensión como más de 140, grado 1, hipertensión grado 2 más de 160, hablamos de sistólica solamente, hipertensión grado 3 más de 180, mayor o igual de 180, perdón. Pero nosotros también podemos encontrar un escenario en que un paciente puede tener 130, pero tiene 100 de diastólica. No creo que sea raro para ustedes haber tenido ese escenario. En ese caso vale, como ven acá es O, en ese caso vale la presión mayor, o a qué grado, perdón, corresponde la presión más elevada. Si yo tuviera, o un paciente tuviera 130 con 100, no es normal alta, es hipertensión arterial grado 2. Y viceversa, yo puedo tener 180 con 90, no es grado 1, sino es grado 3. Ahora, si fuera solamente 180 con 70, sí, solo sería hipertensión sistólica aislada. Tiene que ver por eso siempre, no solo la presión sistólica, sino también la presión diastólica, perdón. Entonces, la seguimos a una segunda consulta. Le dimos tratamiento como reflujo, como meprasol y metoclopramida. No le dimos tratamiento para la hipertensión arterial. Solo le dijimos que haga dieta baja en sal y baje de peso, dejando de comer en la noche. Pero habitualmente la controlamos en promedio a las dos semanas. A las dos semanas la controlamos, y en dos semanas, miren, bajó un kilo. Y ya no tenía ninguna molestia. Obviamente estaba más tranquila. Y habiendo bajado un kilo, no teniendo dolor, ya obviamente es imposible que ella pensara, ella ahora que tiene un infarto. No le hemos dado ningún tratamiento para el infarto. Su presión ya había bajado a 124.60. Igual le tomamos exámenes auxiliares. De todas maneras, es una paciente obesa que había sospecha de hipertensión arterial por estos primeros valores y teníamos que descartar otro daño. Y en esta paciente se encontró una glucosa elevada, más de 100, una glucosilidad un poco elevada también de 6.1, pero no cumplía criterio de diabetes. Una creatinina de 0.7, calculando para su peso y su edad una tasa de filtración gloperular en más de 100, o sea, normal. Un LDL un poco elevado en 124, triglicéridos normales, HDL en 51, hemoglobina y hemograma normal. Entonces, ahora les pregunto, ¿esta paciente qué grado ahora de hipertensión tiene? Casi la misma pregunta, solo que han cambiado las variables. La misma paciente. Estas son las respuestas hasta ahorita. A pesar de haber hablado hace un poco menos de 5 minutos, no, pero bueno, ha cambiado. El 91% ha respondido correctamente, que tiene una presión. Y volvamos al valor. Si tiene ahora 124 con 60, 60 estamos acá en óptima, pero ojo, esto es también con una presión menor de 120. En este caso tiene 120 con, perdón, 124 estaría dentro de este rango, por lo tanto tiene una presión arterial normal, no normal alta y no hipertensión grado 1. Ahora, obviamente estamos preguntando en este momento, en la segunda consulta, ¿no? Ahora, habrá disyuntiva, ¿no? Por eso hay dos personas que han marcado distinto, ¿no? ¿Por qué si antes tenía 168 y ahora tiene 194? Ya hablamos algo de eso, ¿no? Porque se ha manejado el estrés de pensar que tiene un infarto y se ha manejado el dolor que tenía, ¿no? Que al final era por el flujo y que mejoró como me presó la metodontamida. Pero, ¿qué hacer en esos casos? Esto ya es de la guía 2020, ¿no? Puedo responder esa pregunta. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, acá, cuando llegó en 160 con 100, tengo que confirmar eso. No es que de frente yo, a la primera, y sobre todo con un escenario como el que le hemos dicho, ¿no? que tiene dolor, estrés, preocupación, etcétera, etcétera. Tengo que primero tratar ese problema y luego reevaluar. ¿No va a pasar mayor cosa? Salvo que detecten que tenga algún síntoma efectivamente de infarto, de stroke, de ACV, etcétera, etcétera. Uno es la mayoría de casos. Entonces, yo lo puedo citar dentro de los siguientes días o a más tardar, diría yo, 10 o 14 días, obviamente resolviendo el problema, ¿no? Porque, obviamente, no tiene sentido que si yo no lo trato, ¿no? Y la dejo con dolor, igual estrés, va a estresar más, ¿no? Porque no me resuelto el problema, ¿no? Yo puedo seguir pensando que tengo un infarto. Y vamos al otro extremo. Y si la presión arterial está en menos de 130, 85 en esta guía, yo puedo con tranquilidad tomarle la presión más espaciada, quizá un poco más cerca si es que tiene factores de riesgo, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Y si está entre 130 y 160, hay que descartar, efectivamente, acá, según lo que menciona, es que tenga hipertensión bata blanca o hipertensión enmascarada, lo cual pueden hacer con que el paciente se mida en domicilio con propio tensiómetro. No sé si ya harán ese... Tendrán ustedes ya esa conducta ahora en los pacientes como este caso que amerita, o pueden pedir un MAP, ¿no? Que es ya algo... Una prueba, ¿no? Ya con una máquina que le dé la presión durante 24 horas. Y si no, también pueden citarlo, ¿no? También como esto, ¿no? Pueden citarlo en otra consulta y evaluar la presión de ustedes mismos. ¿Y qué es hipertensión bata blanca? ¿Qué es hipertensión enmascarada? Esto es la, digamos, diferenciación. Esto es de la guía canadiense antes de la guía americana, pero toma los valores de la guía europea, ¿no? 140 de sistólica, tanto en la oficina que es en el consultorio o en la ambulatoria. De 100 a 200, pero el corte es 140 y acá en ambulatorio el corte es 135 y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo en el consultorio menos de 140 y tengo en presión ambulatoria menos de 135, el paciente tiene presión arterial normal. Pero, si yo tengo presión arterial en el consultorio más de 140 y va a su casa y se mide y tiene menos de 135, por ejemplo, 120 la mayoría de tomas, eso es lo que se llama hipertensión bata blanca, que por X razones uno de ellos es estrés. Cuando va al hospital no hablemos solamente el término es bata blanca pero no necesariamente tienes que estar con una bata blanca para que el paciente se estrese en un hospital. Entonces, en el consultorio, o sea, con enfermeras o con técnicos que algunos consultorios trabajan con técnicos también o con médicos y no solo hablo de clínicas sino también del hospital sobre todo, se le encuentra la presión arterial ahí alta y en su casa está normal, eso se llama hipertensión bata blanca. En el caso que ustedes se encuentren en el consultorio presión arterial elevada más de 140 y en su casa también presión arterial elevada más de 135, eso es lo que realmente es un paciente hipertenso que mantiene la presión arterial elevada todo el día y esos pacientes son los que tienen riesgo de tener un evento cardiovascular, por lo tanto, amerita un tratamiento, un tratamiento antihipertensivo para disminuir los valores de presión arterial y disminuir los eventos. Pero hay otro escenario también que no es infrecuente solo que no se busca. ¿Cuál es? Que en el consultorio nosotros o ustedes mismas le tomen la presión arterial a su paciente y la encuentren normal y ustedes van a decir si está controlado si va a tomar su pastilla no va a pasar nada. Pero no le dicen que se tome la presión arterial en su casa y en algún momento que se lo dicen la encuentran elevada 140, 160, 180 eso a veces se detecta en el mapa también, ¿no? Como le toman en 24 horas la consulta dura 5 a 10 a 15 minutos máximo. Mejor en el programa, ¿no? Porque los médicos le dan la receta y se va en menos de 2 minutos en la mayoría de casos, ¿no? Porque no demoran porque lo mandan al nutricionista para que le hable de la dieta o que baje de peso en lugar de insistir ahí, ¿no? Y que pasa el siguiente, ¿no? Con 3 diagnósticos sobre todo. Y no les dicen que se mida en su casa y en su casa tiene presión elevada. Y esto tiene consecuencias que ustedes diferencien esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es los eventos, el número de eventos. Ojo, no estamos hablando solo de infarto, ACV, también de muerte, que el paciente se muera por hipertensión. Entonces, el número de eventos en una persona que no tiene la presión elevada ni en su casa ni en el consultorio es 10 para ponerlo acá. Ojo, no es cero o crean que alguien que no tiene hipertensión no le puede dar un evento cardíaco, ¿no? Estamos hablando acá solo de la variable hipertensión o de tener otras cosas, ¿no? En el caso de que tenga hipertensión de bata blanca esto sube un poco nada más, ¿no? Sube a digamos 12%. No es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque, como les digo, el tiempo que pasan en el consultorio y en el hospital es muy corto. Es muy corto. Pero miren, obviamente el paciente que tiene una presión arterial vuelvo a ponerla el cuadro. Tanto en el consultorio como en su casa elevado que es hipertensión verdadera o no controlada que es esta tiene más del doble de eventos por año. 25. Pero miren acá el paciente que tiene la presión en el consultorio todos los meses que va al programa usted le encuentra una presión normal menos de 140. Pero en su casa va y se mide la presión en 150 le dicen ¡Ah, no! Es por la edad. No, así está bien. No, que ya va a bajar. ¿Qué pasa? Tiene una tasa de eventos inclusive mucho mayor hasta de 30. ¿De qué? De tener un infarto de tener un ACV de que le amputen la pierna o de morirse. ¿Por qué? Simplemente porque no le dijeron que se mide la presión arterial en su casa. Cada paciente es individualizado siempre. Las guías ayudan a controlar a la mayoría de pacientes pero cada paciente en particular tiene que tomar muchas veces decisiones individualizadas. Ok, entonces si es que deciden tomar la presión en ambulatoria puede ser como le digo que el paciente se tome mismo en domicilio y tiene que tomar un promedio. Ojo, eso también va por el tema de que no es un solo valor. Es un valor el promedio puede ser mañana tarde y noche porque no es que todos los días va a la consulta bueno y de ahí sacan un promedio puede ser diurno puede ser nocturno por ejemplo se midió a las 8 10 12 es el promedio del día en un momento tuvo 120 después 140 y después 130 el promedio es 130 140 el promedio y en la noche es similar en la noche debería bajar la presión tuvo 120 125 130 y por ahí 160 tiene que ser el promedio el promedio de tanto la sistólica como la diastólica y si le quieren tomar un mapa aunque es más caro y creo que el programa no lo costea los valores son diferentes para la noche 120 el promedio 103 para grandes rasgos 135 para sistólica es una presión arterial para los pacientes que se pueden tomar con un tensiómetro digital y en la consulta igual 140 o 90 lo que ya vimos ok siguiente pregunta ahora vamos a repasar lo que ya hemos visto como 20 veces creo espero que ahora sí haya un consenso entre todos todas en este caso pero ya al final ya con los valores de colesterol sabiendo que no fuma la edad mujer con esa edad cuál sería su score de riesgo según el score ok entonces todos han respondido 23 ahora han salido ojalá por lo 35% respondió correctamente ahora vamos a analizar el caso entonces tenemos esta es la pregunta una mujer de 55 años perdón no tiene antecedentes es obesa no fuma no tiene molestias ya en este momento ya su presión está en 124.60 y el colesterol total está en 192 que quizá por ahí se hayan sesgado la tabla del score no tiene el valor de colesterol en miligramos por decilitro sino en milimoles a grandes lados se lo dije también la vez pasada tienen que dividirlo entre 39 y en este caso casi cae en 5 entonces si vamos a 55 años estamos acá es mujer no fumadora estamos casi acá en verde pero pero no es que color verde significa riesgo bajo simplemente acá lo han coloreado por un tema de ordenar mejor riesgo bajo que significa en score un porcentaje de riesgo de cuánto eso lo hemos repetido varias veces porque ojo acá obviamente cae con 120 en 1% en verde no significa que tenemos riesgo cardiovascular bajo ¿por qué? ahora hagamos el ejercicio con 168 cae en 2% ¿no? entre 1 y 2% que irían a riesgo bajo y está en verde estamos tranquilos no va a pasar nada por eso hay otras tablas en la guía ¿no? estas son las categorías de riesgo cardiovascular a 10 años solamente uno de esos criterios es el score pero miren acá bajo riesgo significa un score de riesgo menos de 1 ¿qué número es menos de 1? ¿tanto temor tienen a equivocarse? alguien iba a responder y creo que se inhibió acá volvemos a mencionar que tiene bajo riesgo significa un score de riesgo a 10 años menos de 1 por ciento ¿qué significa eso? un score de riesgo ¿de cuánto? de 0% ¿y cuánto tenía la paciente? 1% entonces según esto ¿qué riesgo tiene la paciente? riesgo moderado ¿no? riesgo moderado efectivamente y es hasta 4% siguiendo esto ya para ir adelantando datos riesgo alto es un score de 5 a 10% solo con el score ¿no? estamos hablando y un riesgo muy alto es un score de 10 o más y hay otras variables también ¿no? que haya tenido un evento cardiovascular que tenga diabetes que tenga fe amenal con tasa de filtración glomerular de menos de 30 en este caso la paciente tiene 110 por ese lado no está teóricamente no tiene un evento ahora no le hemos tomado imágenes pero a veces es difícil ¿no? pedir una ecografía acá no interesa el tiempo de diagnóstico hipertensión arterial esto ve a futuro y eso es lo que se tiene que manejar el riesgo a futuro entonces ahora estos son unas guías nada más esto no es a rajatabla también ¿no? porque esto está validado en Europa ni siquiera en América ya les dije la vez pasada que hay otro score de la Aja también y me parece que es un poco mejor ¿por qué? porque te da más datos por ejemplo si está tratándose para la hipertensión si usa espina y si usa estatina entonces lo corrige un poco más pero les pongo el score porque es lo que ustedes usan y solamente les estoy diciendo como les digo el tema de las definiciones no es por color y como ven acá no lo ponen verde ojo solo lo ponen acá verde para que digamos para tranquilidad no lo sé pues ¿no? pero por valores tiene 1% y eso no es score bajo score bajo es 0% que hay gente con 0% ojo acá está hay gente con 0% pero ya les dije si hay pacientes que hemos tenido con 35 años de infarto tampoco esto es una guía probablemente estos pacientes solo por edad les calzaba 0% pero no sabíamos cuánto tiempo tenía de lipidemia y ahí va el tema del tiempo de enfermedad el hecho que a alguna persona le diagnostiquen en general diabetes hace un año hipertensión hace 5 años dislipidemia hace 5 años no quiere decir que en ese momento debutó con la enfermedad ¿por qué? porque tanto la hipertensión arterial tanto la dislipidemia no dan síntomas entonces la primera detección de hipertensión arterial no es cuando empezó la enfermedad por eso es que se toma el riesgo a futuro con la mayoría de variables que podamos tener de factores de riesgo cardiovascular no solo estos porque igual esto falla a pesar de tener a pacientes con riesgo cardiovascular cero hay pacientes que tienen eventos por eso es que vamos a hablar un poco más adelante de factores de riesgo adicional pero ahorita lo que tienen que entender son dos cosas uno es que cualquier score de riesgo que ustedes usen el de la esta guía del score o la guía americana cualquiera que usen es mi riesgo a 10 años a futuro o sea que entre uno dos o sea ya le pongo números 2020 que para el 2021 para el 2022 mi score de riesgo mi probabilidad es 1% para el 2027 mi riesgo es 1% pero yo ahí lo debería tomar de nuevo porque se pueden agregar otras variables pero bueno si es que nunca más le vuelven a tomar el score a ese paciente hasta el 2031 mi probabilidad de tener un evento cardiovascular sea morir o tener un infarto es 1% según esta tabla eso es lo que significa no tiene nada que ver si tuve 30 años previamente diabetes hipertensión etcétera a los 15 años a los 15 años de edad porque ahí se sale de esto que es validado hace más de 20 años en pacientes de esta edad esto no es válido para gente que tiene enfermedades cardiovasculares como ahora vemos quizá no sé si ustedes tendrán en el programa gente más joven de 20 30 años eso es lo que significa y además tenemos que valorar riesgo también no solo con ese número sino con complicaciones ya que ya hayan ocurrido u otras enfermedades que el paciente tenga principalmente diabetes e insuficiencia renal crónica grave acá también le da un riesgo alto que tenga colesterol mayor de 310 o un hipertensión mayor de 180 sobre 110 o que ya tenga daño o tenga hipertrofia ventrículo izquierdo sea en el electrocardiograma o sea en la ecografía del corazón entonces esto no es lo único yo diría que es el primer paso pero ahí no hay que darse todo tienen que evaluar más cosas sobre todo en gente obesa que es muy poco probable que tenga un riesgo bajo de tener un evento cardiovascula ahora obviamente si tiene más edad más aún todavía como ven acá mientras más sube la edad va cambiando el número 2, 3 4, 5 7, 8 12 más de 10 mientras más edad tenga entonces a grandes rasgos ustedes ven esta tabla repetidamente se van a dar cuenta que un paciente de 65 años es muy poco probable que tenga un riesgo moderado siquiera lo más probable es que tanto varón o mujer fume o no fume tenga un riesgo alto o muy alto solo por edad y ese es el problema con los pacientes jóvenes que por la edad le calcula un riesgo bajo pero por la edad el problema es que acá no mide las otras variables que vamos a evaluar y que ya están estudiadas en mayor o menor medida con los factores de riesgo cardiovascular esta paciente en resumen mujer de 55 años no tiene antecedentes es obesa no fuma está asintomática ya tiene 124.60 bueno acá ya había bajado 80 kilos 103 de glucosa tiene 6.1 híglicosilada y unos triliceos un LL perdón un poco elevado entonces tiene una presión arterial normal por el lado de la presión tiene un riesgo cardiovascular moderado en 3% obesidad grado 1 prediabetes riesgo cardiovascular el tratamiento que leemos es una dieta hipocalórica ya hablamos lo que significa una dieta para que baje peso en la sesión anterior pero siempre debo darle objetivos de meta de tratamiento y esto tiene que ver con esto también normalmente el género no lo vamos a cambiar le da tan poco el fumador si lo podemos cambiar aunque creo que no es muy frecuente tener pacientes con fumador y si los tienen es poco probable que dejen de fumar hasta que les dé un un infarto o un ACV y algunos aún con eso entonces el colesterol total y HDL para y yo agregaría KLDL también acido úrico también está demostrado que es un factor de reocardial diabetes ni qué hablar sobre el peso y obesidad ya está demostrado que es un es un factor de reocardial de inado si tengo familiares o el paciente tiene familiares de enfermedad cardiovascular infarto ACV en su familiares varones menores de 55 años menores de 65 años o presión arterial elevada en familia también o sus padres que tenga menopausia prematura que sea sedentario y este es otro dato que me llamó la atención también no lo había visto hasta no había percatado de este factor de riesgo que tenga más de 80 latidos por minuto de reposo y eso que significa que debe tener una descarga de la enérgica alta o elevada por alguna razón lo cual va a elevar la presión arterial a largo plazo entonces tenemos que dar objetivos que no suba más la presión tanto en el consultorio como en el domicilio más de 120-80 idealmente que baje a un peso ideal de 140 o un IMC de 23 que mantenga su glucosa si baja el peso va a bajar la glucosa y el LDR también lo puede bajar esto debe mantenerlo siempre idealmente obviamente no va a bajar a 54 kilos en dos meses pues son 25 kilos o un poco más puede bajar un kilo por mes como ocurrió en este caso y lo logró sin ninguna dieta en particular sino simplemente diciéndole que lo que ya hablamos la vez pasada que deje de comer en la noche y que coman menos carbohidratos ¿qué otros exámenes debemos pedir? en este caso también está en la guía este paciente tenía hemoglobina normal ya le habíamos pedido glucosa LDL estaba en 120 y tantos el glicerio también tenía a veces se puede pedir electrolitos sobre todo si sospecha hipertensión arterial secundaria ácido úrico en el programa muy bien lo piden pero también hay que actuar no pedirlo cada año y ver que está en 5, 6, 7 y sigue con hidroxicloroquideacida y sigue obeso etcétera tiene que bajarse ese ácido úrico también platinina y la satisfacción glomerular en caso tenga obesidad tenga uso de estatinas pedir función hepática para ver si tiene hígado graso o hepatitis no alcohólica examen de orina albuminuria cociente de albuminocratinina y un EKG también para detectar la grande hernagosis y pertoxia ventrículo izquierdo que es otro factor de riesgo adicional independiente tanto por ecografía como por electrocardiograma ya hablamos de la microalbuminuria que ustedes también la toman y esta es otra cosa que no se hace valdría la pena que se haga porque otro evento cardiovascular es insuficiencia arterial periférica que a partir de los 70 años puede producir gangrena y necesidad de amputación aún sin ser diabético y también lo que ustedes hacen es también un fondo de ojo anual para detectar algún tipo de retinopatía o sea hemorragia o sea papiledema cosas que se debe preguntar siempre aparte de que fume o come sal o alcohol si vive sedentario o si hace ejercicio o no por ahí también en varones por ahí se puede detectar algún problema de diabetes de hipertensión arterial si tiene difusión eréctil si tiene tronquidos que puede hacer sobre todo en pacientes obesos que tengan apnea sueño y eso descontrola la presión arterial en muchos pacientes y mujeres a veces también si ha tenido la hipertensión arterial durante el embarazo o preeclampsia que puede modificar el riesgo es más o menos lo que les hablaba ustedes pueden encontrar un riesgo en 1% pero tienen que tomar en cuenta si tiene otros factores obesidad tanto por no solo por IMC perdón sino también por circunferencia abdominal ya les dije la pasada no solamente que la mía circunferencia en 90 100 120 y todos los años de todos los meses perdón sigue igual o más bien está subiendo tiene que haber un cambio ahí y la actividad física creo que sí es más problemático poder resolverlo pero como ya si recuerdan la sesión anterior el ejercicio al menos por el lado del peso no tiene mucho impacto en bajar de peso pero sí en salud cardíaca salud cardiovascular siempre es bueno hacer alguna actividad física el estrés también es un factor de riesgo adicional esto ya lo hablamos de antecedentes familiares cualquier enfermedad inflamatoria tipo enfermedades ya crónicas lupus actividad reumatoide y este es el tema también de antecedentes fibrilación auricular que tenga arritmia ustedes le palpen el pulso o si lo saturan y vean que hay palpitaciones intermitentes irregulares eso podría sugerir arritmia no esperen al EKG que le toca al año siguiente para pedirle un EKG ahí se puede ver también un EKG hipertrofia en el pulso izquierdo y hablamos de la falla renal crónica y del apnea sueño también entonces conclusiones para esta primera parte definir los valores definir los valores de presión arterial óptima más de 120-80 hipertensión más de 140-90 normal alta puede ser este rango yo lo mantendría menos de 120-80 sobre todo si tiene factores de riesgo tipo sobrepeso obesidad hipidemia diabetes frecuente sedentarismo tabaco alcohol estrés y prehípras auxiliares ustedes toman EKG pero anual eso es bueno pero tómenlo si es que ustedes mismos detectan no se queden solo con la presión arterial uno también puede detectar la arritmia allí cuando toma la presión y no es un pulso regular va es irregular ahí ustedes detectan la arritmia y deben sugerir al médico bien le hemos detectado esto y valdría la pena que le adelanten su electrocardiograma si no derivarlo a cardiólogo si no quieren pasarlo por el polvo ya al cardiólogo le pedirán un ecocardio la creatinina nunca se olviden y ácido úrico y por lo menos si no perfil hepático TGP ¿por qué? porque es el más específico de hígado y idealmente se pueden medir el índice de tobillo-brazo eso lo pueden buscar en internet en Google en YouTube como se mide y apneasueño que a grandes rasgos les podría decir que son pacientes obesos que se duermen en el día y que arrancan casi todas las noches son los que muy probablemente tienen apneasueño y que es un factor de riesgo para que no controlen hipertensión o desarrollen hipertensión entonces ahora vamos a discutir en base a un segundo caso clínico es una mujer que acudió esto es a la emergencia del hospital lo hizo 74 años ya hipertensa 20 años tratada con alapril una tableta 12 días al día y aspirina 100 miligramos por día no había tenido ningún evento previamente y acudió a emergencia porque tuvo debilidad en brazo derecho que duró menos de 6 horas pero igual fue a la emergencia en ese momento le encontraron 140 con 70 una frecuencia cardíaca en 88 pero fue detectada que era irregular la detectaron y se evidenciaba que era era irregular los latidos eran irregulares eso fue con ser respiratoria y saturación eran normales era antes del COVID y el examen neurológico cuando llegó a la emergencia ya era normal entonces lo clásico estamos hablando del 2014 aunque hasta ahorita siguen haciendo esa conducta no debería hacerse que le pusieron hasta abrir su lenguaje y le dieron de alta o que ya no tenía ninguna molestia les pregunto si es una paciente con hipertensión una paciente que es hipertensa a 20 años tratada con alapril aspirina que tuvo un evento de debilidad muscular en un brazo pero que se dio espontáneamente en menos de 6 horas acude a emergencia y le encuentran esa presión bueno independientemente le hayan puesto captopril o no le hayan puesto captopril le dieron de alta la pregunta es qué problema debió descartarse antes de que se le pueda dar de alta o se le dé de alta la idea de estas capacitaciones es que no solo aprendamos lo que quizás no sabemos sino también para corregir errores no somos perfectos nadie es perfecto a veces nos podemos equivocar y es mejor equivocarnos en estas capacitaciones que ya en realidad frente a un paciente de la cual dependa de la cual dependa su vida porque ojo vuelvo a repetir que nos recuerdan las sesiones previas estas enfermedades cardiovasculares matan de infarto matan de ACV una gangrena también puede matar si se infecta y produce sepsis más que digan no pero no lo de la cabeza está bien no realmente para eso no se trata la hipertensión arterial ok entonces esta es la respuesta de 20 personas entonces a ver bueno y algo quizás deduzcan por el colorcito cuáles serán las respuestas no correctas porque en un paciente obeso aunque acá no ponemos obesidad pero ya vimos en los factores cardiovasculares previamente en la parte anterior que todos son factores de riesgo independientes y que se debe tomar pruebas de de descarte de hígado graso o pruebas hepáticas para que en 10 años el paciente no va a hacer una dosis porque la mayoría de pacientes con hipertensión o cualquier enfermedad cardiovascular son al menos tienen sobrepeso sino obesidad en cualquier grado pero la pregunta iba más allá que era digamos que más urgente diagnosticar en una emergencia estábamos ojo estamos en el escenario de una emergencia primero vamos por lo que no ha marcado como les decía hígado graso no tenemos acá el dato de IMC o de circunversión dominal pero es frecuente como ya le dije un paciente hipertenso o mayor pueda tener al menos obesidad dominal y en esos pacientes hay que descartar hepatitis no alcohólica o hígado graso como comúnmente se llama pero no en emergencia y tampoco es que si lo detectamos en emergencia en ese mismo momento va a cambiar dramáticamente la conducta se puede citar más adelante y pedirle exámenes de laboratorio ecografía no lo sepa detectaría de graso lo mismo va con elevación de ácido úrico es un motor de legocardovascular pero no es imprescindible tratarlo manejarlo detectarlo en ese mismo momento en la emergencia hipertrofia ventrículo izquierdo igual lo más probable es que tenga hipertrofia ventrículo izquierdo 20 años es muy poco probable con esa presión arterial de 140 que no tenga hipertrofia ventrículo izquierdo entonces lo más probable es que lo tenga por lo menos un grado moderado dislipidemia podría ser sí podría ser porque si tiene un LL en 230 es totalmente distinto a si tiene un LL en 130 obviamente el tratamiento con estatinas no hace efecto inmediato ni siquiera si recuerdan la exposición que hicimos algunos de ustedes habrán estado presentes sobre en qué momento hacían efecto las estatinas en un paciente con ACV en qué momento prevenían o se dividían las curvas de eventos de muerte con y eso con atropastatina 80 miligramos más allá del año 12 meses por lo menos entonces que le inicies la la estatina ese día en la emergencia o se le inicies a la semana siguiente en la consulta no va a haber mucha diferencia pero efectivamente una RIT sí puede dar la diferencia porque ahí va la pregunta más bien eso les iba a preguntar a ustedes ojo no quiere decir que no se debe descartar las 5 alternativas que yo les he mencionado ya les mencionamos este paciente definitivamente tiene hipertorso de ventrículo izquierdo lo pueden confirmar o no no es urgente a eso voy a eso voy y si tiene hipertorso de ventrículo izquierdo no te da problemas de debilidad o debilidad en brazo es un problema de falta de aire por insuficiencia cardíaca y ahí va el tema del falla de latido falla de bomba te da fatiga te da falta de aire cuando caminas algo que no tenías antes entonces por eso es importante sí de acuerdo diagnosticar hipertrofia ventrículo izquierdo con un ecocard o con un EKG por si hay síntomas de o posibilidad de tener insuficiencia cardíaca pero nuevamente es muy poco probable que esta paciente que no se queja de falta de aire sino se queja de una debilidad muscular en un solo brazo ojo no es en todo el cuerpo es en un solo brazo no es una debilidad no es falta de aire es una debilidad que se dio llegó a la emergencia sin el problema ojo pero muy probablemente tenga falla cardíaca por hipertrofia ventrículo izquierdo pero no va por ahí no va por ahí el tema entonces ¿por qué sospechar este paciente puede tener arritmia cardíaca? que es lo que dice acá ¿no? él tiene un pulso irregular tiene una frecuencia cardíaca regular eso lo primero que debemos pensar es que tiene arritmia pero una arritmia da efectivamente puede dar perdón palpitaciones en algún caso cuando la arritmia va más allá de 120 o 130 puede generar falta de aire en este caso en primer lugar no produce falta de aire y en segundo lugar no tiene taquicardia no tiene 88 entonces el problema ahorita no es el problema cardíaco ahora quizá este es un tema quizá no vean muy frecuentemente pero esta es una complicación que puede ocurrir en todo paciente hipertenso o en todo paciente que tiene hipertensión arterial tiene una posibilidad de tener no solo infarto que creo que la mayoría sabe o sospecha ¿no? que puede tener cuando tiene un dolor torácico ¿no? pero muy poco se busca o muy poco se sospecha cuando un paciente puede tener un infarto cerebral entonces ¿por qué una persona no puede mover su brazo? no es porque durmió mal eso puede eso ya es cierto ¿no? yo alguna vez también una guardia pudo haber dormido doblado y sí me acuerdo haber tenido el brazo casi muerto que no podía ni moverlo ¿no? pero eso pasa en segundos máximo un minuto no dura horas si alguien tiene debilidad en cualquier parte del cuerpo sobre todo de una manera unilateral uno tiene que sospechar que tiene un infarto cerebral y eso es una emergencia porque puede avanzar y producir inflegia puede producir muchas complicaciones y no revertir si no se detecta y no se trata hay un factor de riesgo para tener infarto cerebral no solamente es tener presión arterial sino es tener arritmia cardíaca la más frecuente de fibrilación auricular por eso es que bueno no estoy saliendo poco el tema pero de hecho que deben haber tenido algún paciente alguna de ustedes sobre todo las que tienen más tiempo en el programa que toman o warfarina o pradaxa o divoxina o bisoprolor porque tienen fibrilación auricular ¿y por qué toman anticoagulantes? justo para prevenir esto para prevenir porque en la arritmia el corazón no late o late irregular y en una latidez irregular la sangre se acumula y puede predisponer a formar coágulos esos coágulos disparar al cerebro y producir este venio por eso es muy importante detectar que tenga o no tenga arritmia cardíaca porque si se detecta en ese momento es mandatorio que se anticoagule el paciente con fibrilación auricular tiene que anticoagularse para prevenir lo que le estamos diciendo que tenga un infarto cerebral ahora se puede sospechar si usted le pregunta si ha tenido falta de aire antes si ha tenido palpitaciones antes sí pero acá ya detectaron simplemente tomando el pulso o simplemente costando la fragancia cardíaca obviamente eso se confirma con un electrocardiograma pero eso debe hacerse ¿no? a ver vamos a hacer el nuevo ejercicio ya no los voy a preguntar de calcular riesgo cardiovascular con el SCOT entonces esta paciente ya está arriba solo por edad ya se dan cuenta que tiene un color rojo entonces con los valores tiene vamos a ponerlo a la mitad ¿no? no sabemos el valor de colesterol pero vamos a ver si tuviera 4 vamos a ver si tuviera 5 6 o 7 está entre 8 y 10 ¿no? por lo menos es un riesgo alto y lo que les decía ¿no? a partir de los 70 años casi no hay riesgo moderado ¿y qué significa esto? es que en ese momento su probabilidad de tener de morirse su probabilidad de tener un infarto al corazón su probabilidad de tener un infarto al cerebro es 9 a 10% no es eso no es bajo es muy alto obviamente peor es tener 12, 15, 20, 30, 45 ¿no? pero 10% es alto la meta el objetivo debe ser esto acá ahora es cierto que un paciente con solo por edad va a tener a lo mucho que podamos llegar es a 7% por lo menos llevarlo acá va a tener un colesterol lo más bajo posible y una presión lo más bajo posible acá también ¿no? volvemos a repasar estas categorías de riesgo tiene 9 a 10% está acá riesgo alto entonces esto es abril ¿no? abril 2014 esta misma paciente regresa a la emergencia con su mismo tratamiento en la mañana a las 10 de la mañana con un tiempo de dos horas y ahora sí acá refiere palpitaciones presenta desviación de la cara del lado izquierdo y refiere disminución ya de fuerza perdón del brazo izquierdo se le encuentra una presión de 180-90 ya tenía un pulso en 120 regular igual una frecuencia respiratoria un poco más alta saturación 94 y ya cuando llegó dos horas después ya no solamente tenía compromiso del brazo ya tenía compromiso de la pierna del miembro inferior izquierdo ya no hablaba ¿va a ver que es un signo neurológico que relaciona con con la biplegia ¿no? con un problema neurológico afasia significa que no hablaba no hablaba ni entendía no podía hablar ¿qué ha tenido la paciente? la misma paciente que fue vista en emergencia su medio ahora que ha tenido ha tenido un ACV y consecuencia de que ojo no en un ACV la presión se eleva ¿no? ¿por qué? porque es un tema de reacción como hay una parte que se tapa la circulación se obstruye con la presión habitual que tenía no va a llegar sangre a esa parte isquémica entonces el organismo detecta eso y aumenta la presión ¿para qué? para que haya más irrigación a esa parte isquémica y no se muera al final ¿no? pero ahí también acá no es que le debo dar captopril ojo porque si yo le doy captopril ¿qué va a pasar? la presión va a bajar efectivamente pero esa parte isquémica ya no le va a llegar sangre y se va a morir y se va a morir más todavía y eso ya es un manejo de ACV ¿no? es un manejo ya emergencia hospitalizado no lo vamos a tocar acá pero este es el escenario una paciente que fue vista hace un mes que dejaron pasar por alto con arritmia cardíaca y que ha tenido un evento cardiovascular no valió 10 años al mes nada más de haberlo detectado y ahí va el tema de la pregunta que me hicieron hace un rato tiene que ver necesariamente que yo calcule un rato cardiovascular bajo para ustedes de 10 de 20 esto puede ocurrir en cualquier momento de los 10 años y tampoco tiene que ver acá que tenga 20 años de enfermedad probablemente haya tenido más tiempo de hipertensión arterial solo que no se le detectó antes porque normalmente repito esta enfermedad es asintomática o sea la hipertensión arterial es asintomática este es el EKG el electrocardiograma que le hicieron a las 10 de la mañana al poco tiempo que llegó y acá se ven los latidos irregulares efectivamente se comprueba que tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta más de 120 hicieron una ecocardiografía en la cual lo que les decía tenía ya hipertrofia ventrículo izquierdo leve en este caso si bien la motilidad normal se confirma que tiene fibrilación auricular una fracción de inyección adecuada y una insubresa valvular tricupidia esta es su tomografía la tomografía que le hicieron un poco tarde acá pueden ver una lesión a la una de la tarde le hicieron casi más o menos tres horas después llegó 10 de la mañana tres horas después le hicieron esta tomografía vamos a acá explicar mucho o preguntar mucho sobre correlación pero a grandes rasgos un paciente que viene con debilidad muscular de un lado del cuerpo generalmente significa que tiene el daño en el lado contralateral que quiero decir si el paciente tiene en este caso debilidad de mi cuerpo izquierdo la lesión tiene que estar en el lado derecho pero acá vemos una lesión en el lado izquierdo tomado a las tres horas de llegar el paciente esto no es este evento esta lesión que así se ve un infarto cerebral ojo esto es un infarto cerebral pero antiguo esto que significa alguien se lo ocurre alguien ya debujo esta lesión conociendo ya toda la historia que explica no se acuerdan ¿se acuerdan de esto? o no esta lesión explica el primer evento de su mero la lesión en este caso del lado izquierdo debería verse en el lado derecho cuando es imprescindible hacer una tomografía para ver la lesión isquémica esto solo voy a complementar nada más por aprovechar el caso simplemente la tomografía se debe tomar para descartar hemorragia si no es hemorragia que es el caso no hay hemorragia se debe dar lo que se llama trombolisis siempre y cuando se pueda actuar antes de las 3 horas del evento pero acá en este caso como que no creyeron pues no dijeron ah no pero está en el lado izquierdo pero el tío no vamos a repetirle la tomografía con contraste ahora debe tener un tumor no es poco probable pero bueno la repitieron y acá bueno se ve un poco más claro ven acá esta la arteria cerebral media del lado izquierdo acá ven la arteria cerebral media del lado derecho y ven ya la lesión que aparece hipodensa esto explica más o menos pueden hacer la equivalencia acá ya obviamente la lesión que tiene ahora en el lado izquierdo o sea la lesión neurológica el evento neurológico que tiene de biplegia en el lado izquierdo es imprescindible volver a repetir una tomografía para saber clínicamente que tenía eso y acá está tapado acá está el coágulo si lo pueden ver ahí está el coágulo que tapa la circulación de todo esto eso es consecuencia muy probablemente aunque no se hayan detectado los coágulos en el ecocardio de un coágulo que salió de ahí aunque también puede tener placas que se hayan roto y hayan justo derivado de esa zona primero a esta zona que tuvo el evento previo es un corte más inferior por eso no se ve esto y en este un mes después tuvo el evento en el otro lado la primera se recuperó por suerte porque no comprometió esta zona pero ya no se salió de esta y eso que llegó a un hospital donde se pudo haber detectado y haber sido anticoagulada en ese momento esto es otro corte para que vean la extensión de la isquemia comparen la corteza normal es así y miren acá la corteza está isquémica de acá salen las neuronas que van a la médula y de ahí van al cuerpo para movilizar esto no es el paciente este es un libro que hace la bibliografía para que vean la concordancia estos son los segmentos que se afectan cuando se afecta una determinada arteria esta es la arteria cerebral anterior arteria cerebral media arteria cerebral posterior bueno ya se lo hospitalizó se le tomó creatinina 1.28 salió una tasa de filtración por el valor de 32 un colesterol total pero ojo acá ya le habían iniciado la atorvastatina porque llegó obviamente con un ACV y iniciaron prontamente la atorvastatina de 40 miligramos el LDL bajó al toque 93 dos días no más bajó a 93 pero está lejos del objetivo que es menos de 70 en estos casos pero igual ya vuelvo a repetir lo que dijimos hace un rato las estatinas su efecto se ve a un año a cinco años entonces ¿cómo prevenir esto? si se puede prevenir ¿cómo? preguntando cosas no esperar que el médico y créanme que la mayoría de médicos no lo van a hacer ya se los dije por qué y ustedes quizá también sepan por qué entonces preguntar como un checklist diría que yo que lo puedan tener esta es la guía y esto de los sacados es un print lo pueden colocar como un checklist un señor ha tenido dolor de cabeza vértigo desmareos se ha desmayado tiene alteración en la vista AIT significa lo que tuvo la paciente que es un ataque químico transitorio que significa que tuvo síntomas de un infarto cerebral pero por suerte de ella la invirtió solo pero eso es suerte acá en una clínica en un hospital de tercer nivel siquiera cualquier médico en general tiene que descartar o detectar un paciente que está lejos de tener un infarto cerebral entonces eso es un AIT un ataque isquiemico transitorio un síntoma de ACV que revierte en solos pero no debería esperarse eso si el paciente tiene en algún momento alguna debilidad muscular o alguna deficiencia en la sintomatología un adormecimiento solo solamente ICTUS significa ceder revascularización carotida eso no se saca o que alguien tenga una placa en la carotida y se la quiten deterioro cognitivo y demencia además de Alzheimer perdón de demencia es infartos múltiples en el corazón creo que si hay la mayoría pregunta dolor torácico o sabe los mismos pacientes pero también hay que preguntar o examinar si tiene falta de aire y edemas si ha tenido antecedentes de infarto o no también igual acá no es muy frecuente que a alguien le pongan stent si se ha desmayado nuevamente lo que decíamos si tiene palpitaciones si tiene arritmias y relación auricular o insuficiencia cardíaca que se puede sospechar simplemente con falta de aire disnia o edemas si hay alteración renal se matura orinas en la noche momento de la sed y esto también algo que no se pregunta y que indica enfermedad arterial periférica que son las extremidades frías la ubicación intermitente significa que cuando un paciente camina presenta calambres en las pantorrillas muy dolorosas que indica que así como un infarto se genera o una angina se genera cuando uno hace esfuerzo camina y luego cuando para el dolor a veces calma en este caso eso significa la ubicación intermitente que tiene calambres o dolor en las pantorrillas por falta de irrigación y luego cuando para pasa ese dolor ver en qué distancia puede caminar si aparece ese dolor si hay dolor inclusive ya a reposo o si le han detectado ya eso tampoco hay acá si le han detectado la obstrucción y se la han revascularizado y bueno antecedentes personales o familiares de insuficiencia renal crónica un paciente donde a veces tiene más riesgo de tener efectivamente una angrena o una insuficiencia de arteria periférica que conlleve o no conlleve a pie diabético y eso bueno es muy bueno lo que hace en el tema de evaluar los pies en pacientes diabéticos pero ojo acá estamos hablando de pacientes solo hipertensos y es algo que se deja pasar y por eso lo recalco acá entonces hace muy bien esto en los pacientes diabéticos pero los no diabéticos lo hacen y eso que estamos hablando ustedes del programa peor todavía en un consultor de cardiología peor todavía en un hospital de tercer nivel o que tiene atención múltipla no se hace y esto ya está escrito nuevamente yo no lo he tipeado por eso no lo he tipeado porque textual como aparece en la guía y no es que recién apareció en el 2018 ojo y por qué porque efectivamente la obstrucción ocurre no por la glucosa la obstrucción ocurre por placas de grasa y las placas de grasa ocurren porque por alteración de la de la capa de la interna de las arterias la que se llama la íntima que es tanto estrés se inflama y produce placas que se pueden romper y al final se pueden acumular y las tapan y tapan la circulación pero nuevamente repito eso no ocurre solo en diabetes es más frecuente ver una diabetes de acuerdo pero no solo ocurre en diabetes entonces recalco acá nuevamente la importancia de examinar pies también en pacientes hipertensos más aún si tienen diabetes e inclusive diría yo también en pacientes con dipidemia ¿por qué? porque las placas no son de aire no son de agua las placas son de grasa y definitivamente un paciente dipidémico tiene mayor probabilidad de formar placas de grasa que obstruyan cualquier arteria no solamente las arterias coronarias entonces les podría sugerir así como evalúa muy bien a los pacientes diabéticos en búsqueda de los pulsos también evalúa a los pacientes hipertensos no lo digo yo ahí está en la guía esto también está establecido en factores adicionales que influyen en el riesgo cardiovascular nuevamente no solo el score no solo la edad no solo el tabaco no solo sedentarismo no solo la obesidad no solamente la hipertrofia de la intercule izquierda no solamente la falla renal crónica también haber tenido un evento sea hemorrágico o sea isquémico haber tenido un infarto tener insubrisa cardíaca tener enfermedad periférica tener filiación molecular o demostrar placas de ateroma en cualquier ecografía de carotidas o de cualquier otra deuteria entonces para eso recalco nuevamente que por las de impedirse además de lo que ustedes hacen que es fondo de ojo creatinina y la luminuria en este caso debería ser con creatinuria bueno en todos los casos no en este caso todos los casos debe ser la luminuria creatinuria puede hacerse el índice tobillo-brazo prueba de difusión cognitiva no es frecuente hacer estudios dople lo que ocurre abdominal muy raro la mayoría de hipertensiones arteriales son primarias perdón y un ecocardio esto ya es individualizado si un paciente yo le palpo el pulso y hay dificultado no le palpo el pulso tengo que si no yo pedir a un médico que le evalúe y le busque el índice tobillo-brazo nuevamente por tercera vez les pongo las categorías de riesgo cardiovascular más allá del score hipertrofia de tibulo izquierdo y evento cardiovascular si ya tuve un evento simplemente alguien que tenía dolor de cabeza le tomaron una tomografía que no estaba indicada pero la tomaron y le encontraron un índice cerebral por más que el paciente se haya recuperado eso ya es un guía alto un evento cardiovascular documentado por prueba de imagen alguien que tenía un infarto también alguien que tenía un TIA también o un AIT o un ataque isquémico transitorio también alguien que tiene enfermedad de la periférica también riesgo muy alto desde el SAC independientemente del score O acá no es I acá es O ok ok entonces conclusiones de la segunda parte ¿por qué se debe controlar? ¿por qué se debe llegar a metas? vuelvo a repetir lo de las dos charlas anteriores no solamente para prevenir eventos sino para prevenir muerte esta paciente tuvo 20 años sin controlarse para tener hipertorio ventrículo izquierdo es que no estaba controlada hablo de control es que se llega a meta ¿no? de nada va a valer que tenga un paciente en el programa 20 años y todas las controles tenía 140 150 y el médico jalaba flechas le seguía dando el april con aspirina y se acabó hace el siguiente con tres diagnósticos igual sigue con lo mismo no pues entonces ¿para qué está atendiendo pacientes? se debe llegar a metas así como le piden llegar a metas en glucosa no lo vean como objetivos porque si no no le dan este bono no le dan este aguinalo no lo sé pues no veanlo por los pacientes pacientes confían que en un programa yo diría que de élite que tiene muy buenos resultados o menos hasta aquí tienen conocimiento en control no todos los pacientes debería ser el 100% toda la dedicación que le dedican a ustedes al seguimiento de pacientes por teléfono de ver sus exámenes que se cumplan todos si quedan al aire quedan en la historia solamente el médico no les hace caso o no los toma en cuenta simplemente llenan las recetas y para que pase a recorrer su medicina entonces mejor que no entre a consulta simplemente ustedes pidan el señor doctor y llenen la receta y que se vaya a farmacia le ahorran tiempo a todo el mundo al mismo paciente también pero no es lo justo no es lo justo los pacientes tienen que llegar a metas ¿cuál es una meta de tratamiento? ya lo vimos por lo menos o menos por 940-80 en todos los pacientes idealmente debería ser menos de 120 llegar a una presión óptima sobre todo en gente menor de 65 años para eso bueno no lo voy a tocar acá eso ya más especializado quizás pero alguno de ustedes podrá tener ya quizás conocimiento sobre todo el tema no farmacológico lo que hablamos en la sesión anterior en la epidemia no en este caso de hipertensión hay que buscar el sodio no solamente en la sal de mesa sino en los productos industrializados todo lo empaquetado tiene sal además de azúcar entonces no debería preferirse el pan también tiene sal oculta el ayinomoto es sodio el frugos tiene sodio las gaseosas tienen sodio aún así sean dietéticas llegar al peso ideal no fumar hacer ejercicio si es que puede pero si tiene 70 años no le van a obligar a correr 30 minutos diario pues no no tiene sentido más a más se puede caer y produce una fractura de cadera y ahí se queda entonces dieta lo pongo acá como interrogación por el tema de que ustedes tienen que decir explícitamente a los pacientes qué quiere decir qué deben lograr con este término de dieta a ver bueno para última pregunta al menos de mi parte a grandes rasgos tomando en cuenta la charla anterior de Oril qué le deben decir a un paciente para que baje de peso qué tipo de dieta debe hacer no me digan dieta saludable por favor qué significa hipocalórica y no me digan baja en calorías que coma menos calorías efectivamente pero hay que darle hay que cuantificarlo hay que darle algo tangible si yo le hablo al aire coma bajo en calorías quizá la persona ni siquiera sabe que son calorías y ahora haga una dieta hipocalórica y con eso le aseguro que va a bajar de peso porque el otro guillén me ha dicho no pues no menos calorías en general y la mayoría de gente no come grasa la mayoría de gente come carbohidratos pero a grandes rasgos a grandes rasgos si ustedes le dicen que deje de comer en la noche ahí no solamente están quitando grasa están quitando carbohidratos y están quitando calorías si recuerdan les puse una tabla de calorías por 100 gramos a grandes rasgos un plato de arroz con un pedazo de hamburguesa un pedazo de pollo tiene 500 calorías pero en la noche la mayoría de gente come lo que no se come en el almuerzo y al final ingieren yo diría entre 700 y 800 calorías en la noche entonces con eso nunca van a bajar de peso entonces si le dicen que deje de comer esa comida ni siquiera lo pongan en números deje de comer esa comida en la noche o emplácelo por una fruta o emplácelo por una infusión créanme que va a empezar a bajar de peso grandes rasgos lo que está estudiado es que el metabolismo empieza a bajar a partir de las 7 de la noche entonces lo recomendable es que no se ingiera muchas calorías a partir de las 7 de la noche ahora si la persona se duerme a la 1 de la mañana más que no vamos comiendo a nadie ni a 1 de la semana si tenga el examen el día previo se duerma tan tarde sobre todo si trabajan temprano lo ideal es que esté uno el mayor tiempo en ayunas eso es lo que hace bajar de peso ¿por qué? porque impide los picos de insulina impide que el pico de insulina que hace que después en la bajada me dé esa ansiedad por comer cuando la glucosa empieza a bajar yo tolero eso una hora o dos horas o sea como a las 8 de la mañana no como nada en absoluto hasta la mediodía o una de la tarde y de ahí no vuelvo a comer hasta las 7 o 8 de la noche hablo de alguien obeso que necesita bajar de peso ojo no estoy hablando de un niño adolescente que tiene que crecer y desarrolla sus huesos etcétera no estoy hablando de gente adulta o eso tampoco estoy hablando de diabéticos que tienen que usar insulina no estoy hablando de gente obesa en general que no tenga que regular mucho la glucosa la mayoría de obesos la mayoría de hipertensos que no coman más allá de las 7 o 8 de la noche y que esa comida no tenga muchas calorías sobre todo carbohidratos cualquier fruta puede ser sobre todo con fibra la manzana o algo que tenga que masticar porque si es algo que me lo tengo que pasar no se va a llenar porque la idea es esa también que yo coma algo tome algo me llene pero no tenga tantas calorías esa es la idea para que no suba alguien de peso para la que saquen mejor nota pero no lo vean por el lado de la nota sino vean por el lado perdón del conocimiento por el lado de ayudar a sus pacientes y lo último que les puedo decir es que pastillen a sus médicos en que controlen a sus pacientes que tengan metas es la idea al final somos un equipo en el cual deben llevar el mejor manejo de los pacientes no solo de la presión arterial que tome usted la sucumbre abdominal el valor LDL colesterol o glucosa glicosilada todo debe ir cumplir metas no solamente que el paciente reciba su medicina y se acabó ok Lilian gracias no sé si Cintia está conectada también gracias gracias a ustedes chicas también y esta otra oportunidad que se hagan en la presión y esta otra oportunidad que se hagan que se hagan y esta otra oportunidad